Moscú, 1999. En una Rusia humillada tras la caída de la Unión Soviética, el productor musical Iván Shapovalov descubre el éxito de las páginas porno de lesbianas y se propone adaptarla a un producto pop. Así pues, realiza distintas audiciones adolescentes hasta que encuentra a Lena Katina y Yulia Volkova y crea el dueto musical Tattoo. Poco después, las Tattoo comienzan a triunfar en Europa liderando la reconquista cultural rusa con éxitos como All The Saint She Se, en los que hablan de su imposible y fingido amor lésbico. Pero las polémicas, las mentiras y la presión de los medios las acaban desgastando, por lo que terminan confesando su verdadera orientación sexual. Los fans estafados dejan de comprar sus discos, las ventas caen en picado y las chicas no tienen más remedio que separarse en 2009, enfrentadas entre sí. Esta es la historia de cómo uno de los mayores timos del pop consiguió llegar a lo más alto para después hundirse en el olvido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, querida Ingrado. ¡Os amamos! ¡Os tendremos que tener esos corazones, niños! Lena, de verdad, tía. ¡Qué asco! No me meta la lengua hasta la campanilla cada vez que nos liemos. Julia, chiqui, o nos liamos a muerte o el chiringuito se viene abajo. Ya, tía, pero una cosa es, liarse así en plan, pues, bonito, con sus cositas, sexy. Y otra cosa es que me haga una revisión de la placa dental. Con la lengua. ¿Qué es lo que estamos? Lo siento, hija, de verdad, pero es que yo no me veo aquí con este look... Chic, emo, punk, anime, raro. La verdad es que los 2000 están siendo una época muy desastrosa para la moda. Que lo digas, de verdad. ¿Tú me hagas bien? ¡Ay! Pero yo te veo muy linda en cualquier caso. Casi lo dices, como si fuese bollera, ¿eh? Pero, ¿qué cosas tienes, por favor? ¡Pasa! Todas las cosas que dijo, todas las cosas que dijo, corriendo por mi cabeza, vaya polla de concierto, vaya pollas en vinagre de morreo. Mis amores, ¿por qué tan flojas? ¿Qué pasa? Eso lo estaba diciendo ahora mismo, Iván. O fomentamos el mamoneo entre nosotras o el barco se hunde. Tío, pero es que no me siento cómoda con esto, de verdad. No me siento nada cómoda. Me parece un fraude. ¿Qué dices, Igor? ¿Qué dices, Igor? Sí, sois, hola, un puto fraude. Pero un fraude es necesario. De verdad me siento sucia haciendo esto, ¿eh? Súper sucia. Pero, ¿cuál es el problema, mi amor? La gente, las personas, todo el mundo las ama, chiquis. Que no, que simplemente que me da todo el puto asco. Eh, guapa, la homofobia. Soy rusa, ¿vale? Evidentemente soy homófoba. Sí, mi amor, podés ser todo lo homófoba que vos quieras. Pero, moi, necesito comer y tengo una familia que mantener. Sí, y dos maseratis. Efectivi Wonder, querida. Dos maseratis. ¿Y sabes qué más? Dos. Tengo dos cantantes de porquería que si no se ponen un poquito las pilas, no van a conducir un maserati en su puta vida. Así que, mis amores, por favor. Un poquito más de cuiqui, cuiqui y lame, lame en la performance. ¿Oqui? Y no podemos ser un puto dueto normal y corriente. Es que ya te he dicho mil veces que estoy en contra de toda esta asquerosidad de homosexualidad. ¿Ah? Coño, si no ha salido fascista, la bollera de los huevos. Pues bien, Julia, querida, hermosa, divina, tigresa del oriente, ¿vos te pensás que alguien va a escuchar esta música de mierda que están haciendo si no le toqueteas las tetas a tu compi en el escenario? Eso es verdad. Bravo, bien, yupi. Entonces, mis amores, me dejáis... Ay, perdón, Igor, mi vida. Me dejáis de tocar los Kremlins. Estoy hasta la perestroica de vosotras. Os ponéis las pilas. Besi, besi, chao, chao. Adiós. Tapas por culo. ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá de mierda explotador! El ruso, cielo. Es evidente que va a ser un mafioso y un explotador. Qué decepción, de verdad, tía. Es que, ¿sabes qué te digo? Yo no puedo con todo esto. Estoy en colazo. Yo me bajo del carro, ¿eh? ¿Qué dices, Julián? No, 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 no. A ver, espérate. Las Tatu somos el fenómeno más potente de Rusia desde el comunismo. ¡Riviet! ¡El asombroso y todopoderoso Vladimir Putin! ¿Qué pasa, chichetes? Pues nada, aquí intentando convencer a Julia para que no deje las Tatu. A ver, Julia, mira a todos esos marricas de ahí. Aquí estamos en Kaliningrado, luego, pues iremos a Azerbaiyán, luego iremos a Suiza, por ejemplo, iremos a Francia y Alemania y por último iremos a Estados Unidos. Y será nuestra. ¡Ay, qué obsesión, madre mía! No es obsesión. La podremos llamar la carrera musical. De hecho, ¿a quién tienen ellos? ¿A las Destiny Child? Ojalá fuésemos las Destiny Child. Pero vuestra... vuestra música es mucho mejor. Sonamos como pitufos maquineros. Sonamos como una marcha. Sí. Pero, pero, pero eso es lo bueno. La música de América es música de maricas. Putin es que somos un grupo de bolleras. Pero de bolleras fingidas. Que al fin y al cabo es muchísimo mejor. A ver, Julia, tienes que entender una cosa, que todo esto va por y para nosotros, Rusia. Nosotros somos Rusia y nosotros queremos todo por ellos. Y vengo a decir una cosa. Nos presentamos a Eurovisión para empezar una nueva colonización hacia el occidente. No, 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 no. Yo no me presento, yo no voy a Eurovisión. Vamos, ni de coña, eh. Pero, ¿cómo que no? Si yo me llamo Vladimir Putin y digo que sí. Sí, el todopoderoso Vladimir Putin. Sí, el todopoderoso Vladimir Putin. Y aquí manda mi polla. Pero, señor presidente, a ver, en Eurovisión la gente suele cantar en directo. ¿Y qué problema hay? Pues que ninguna de las dos cantamos. ¿Para que procedemos una cacharra de feria? Pero, a ver, que no pasa nada absolutamente. Nosotros controlamos la orbe completa soviética de todo. Si queremos, pues nos votará Bielorrusia. Que, por cierto, ¿quién coño vive en Bielorrusia? Lleva razón. Así que comenzad y empezad a buscar el traje más sexy que tengáis de Lolita y empezad a hablar con Iván para que empiecen a crear las nuevas letras más raras que podráis hacer para que Eurovisión se pueda hacer en Moscú el año que viene. Sí, la verdad que la ciudad bastante bien. ¡Por la gran nación rusa! Gracias, gracias, señor todopoderoso, presidente de nuestra nación rusa. Su intervención ha sido de inestimable ayuda, de verdad. Muchas gracias, Bielorrusia. No, ya, para que tú, ¿sabes? Ay, Dios mío. A este tío le falta un albó, ¿eh? Jurado. Ay, Julia, olvídate de lo de Eurovisión ahora mismo. Mira, quiero, quiero decirte una cosa. Te quiero. Es decir, en plan, que te estimo mucho como compañera y amiga en esta estafa. Solo quiero que estés bien. Y a ver, sé que, sé que es difícil estar todo el rato fingiendo ser algo que no era. Pero, piensa, piensa en la gente que es como nosotras y que, en realidad, le estamos resultando de mucha ayuda. Piensa, piensa en eso, en la labor que hacemos en la estatus. Nuestra imagen, nuestras letras, que aunque sean fingidas, no son por una causa justa. Mira, no te voy a obligar a hacer nada que no quieras, porque para eso ya está Iván. Y Putin. Sí. Y Putin, y Putin. Pero, por el cariño que te tengo, ¿por qué no seguimos juntas en esto? Y, hasta que podamos, pero juntas. Elena, de verdad, si ahora mismo fuésemos bolleras, te comía toda la boca. Bueno, un abrazo estable. Sí. ¡Ahhh!